¿Qué pasa, chavalada? Bueno, pues aquí estamos en mi preciosa cabaña y vamos a intentar pues, bueno, conseguir... Espera, espera, espera. De alguna manera... ¿Cómo que necesito antes? ¿Y esto qué demonios es? ¡Ay, Dios! ¡Qué paciencia! ¡Qué paciencia! Señor, dame paciencia. Claro, necesito madera, vale. Vamos a por madera, porque si no, esto es un sin vivir. Esto es un sin vivir. Y bueno, ya digo, la intención es intentar... matar a esos ciervos que supuestamente hay que cargarse para invocar al megadíos. A ver por dónde se cae. A ver por dónde se cae. A ver por dónde se cae. ¿Qué te quedas? ¿Ahí volando, coño? Vaya. Pues parece que sí. Pero el tema de los ciervos, entonces, como veis comprobado en los otros vídeos, es... Hostia. Es un tanto complicado cargártelos... de cerca. Así que, si puedo, si veo que es más o menos sencillo, voy a intentar... hacer... pues... un arco... no debería de ser demasiado complicado. No debería. Pero bueno... Yo tengo que ver a ver cómo... Bueno, lo que se necesita. Principalmente lo que se necesita para... hacer un arco. A ver. Vamos a hacer un techo, porque si no, estos... se nos ponen súper tiquismiquis, coño. A ver. ¿Qué? ¿Esto no te parece un techo? ¿No te gusta esto como un techo? O ve. A ver si me deja ahora usarlo. Sí, ahora sí me deja. Muy bien. Vale. Un arco. ¿Qué necesito para un arco? ¿Qué es esto? Nivel de estación necesario. ¿Qué es eso de nivel de estación? Joder, empezamos bien. Trozos de cuero. Buah. Ocho. O sea, no tengo absolutamente nada. Cinco. Trozos de cuero. Uf. Pues lo veo complicado. A ver. Azada. ¿Esto para qué es? Ah, para trabajar. Vale. Sí, sí, sí. Pues entonces esto... Bueno, vale. Pues vamos a coger una... Vamos a hacer una azada. Porque yo creo que entonces con esto... Se supone, espero... Podría yo... Pero vamos a hacer este hacha de... De Silex. Vale. Esto yo creo que ya está. Porque es el nivel necesario. Esto no tengo ningún problema. Entonces lo que yo necesito... Es el cuero. Así que tengo que cargarme igual a... A ocho bichos. Y ya está. Dejadme mirar un momento. Porque yo lo he visto en un vídeo. Como teóricamente... Con esto... Algo de por aquí. Elaboración. Algo, algo, algo. Decoración. Hostia, pues no. Construcción. A ver. Reparación. Fogata. Porque yo lo he visto, eh. Yo he visto que se podría... No. Pues ya... Seguiré investigando. Porque yo he visto que sí que se podía... Eh... Coño, ¿no se puede cerrar o qué? Ah, vale. Porque estoy con la... Cerrar. Vamos a ir a por bichos. Vamos a ir a por bichos. Ay, amigo. Dichosos los ojos. Hablar. Hugin. Has fabricado una azada. Esta herramienta es la clave de la jardinería. Y podría decir que es el complemento perfecto del martillo. Úsala para despejar y manipular el terreno. Es mucho más sencillo construir edificios. Vale, pues... Qué tonto soy, macho. Qué tonto soy. Vamos a poner esto aquí, claro. Vamos a... Vale. Qué tonto soy. Vamos a usar la azada. Aplanar el terreno. Venga, vamos a hacer esto. Vamos a hacer esto. Claro. Espera. Déjame abrir la puerta. Porque si no... Vamos más. Ay, amigo. Ay, amigo. Ay, amigo. Ahora sí que sí. Claro. Ahora sí que sí. Ahora sí que sí. Bueno, me he cargado... No pasa nada. No, no, no. No pasa nada. Ah, esto es elevar terreno, arar, aplanar terreno. Arar, no jodas. Esto está plano, ¿no? Más o menos. Sí, está plano. Más o menos, más o menos. No nos pongamos tampoco tiquismiquis. Muy bien. Borrar. No me deja. Oye, no me deja borrarlo. Hostia, falta la estación de trabajo necesaria. Que toca pelotas. Que toca pelotas. Venga. Pues ya está. No, 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 no. Vale. Perfecto. Ahora usamos esto para... A plano, para voltear. Muy bien. Bueno, pues ahora ya está un poco más decente, ¿no? Ahora ya está esto más presentable. Aquí podemos... Traer a invitados. Claro que sí. Claro que sí. Mira qué guapo. Muy bien. Me encanta. Ahora lo suyo... Es... Es... Encontrar bichos. Coger las pieles. Eso es lo importante. Porque es que si no... Piel de ciervo. Trozos de cuero. A ver. Una piel pequeña de trozos de cuero. Ya. Bueno. La cuestión es... ¿De dónde sale? ¿De dónde sale ese cuero? Hostia, pues aquí está... Aquí está guapo también, ¿eh? Sube, 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 sube. Yo estoy ahí... Controlando absolutamente cualquier sitio. Para si... De repente ver un animal... Pues salir corriendo detrás de él. Hostia, aquí hay un... Aquí hay un ciervo. Espera. Vamos agachados. No creo que nos haya visto. Vamos, 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 vamos. Garrotazo. 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 Toma, hostia. Venga. Qué grande. Qué grande. Qué maravilla. Trofeo. Trofeo. Perfecto. Perfecto. Vale, pero entonces tengo pieles. Bueno, no pasa nada. Vale, o sea que si me pongo en modo sigilo... Desde muy lejos... No hay ningún problema. Bueno, vamos a por... Ahí hay un ciervo también. Vamos a dejar que venga. No, se ha acojonado. Se ha acojonado. Hostia, pero espera. ¿Qué hay ahí? Aquí hay un pecho. Ven para acá, bicho. Grisacillo. Venga. A dormir. Vamos a ir a por el ciervo. Se nos ha escapado. Bueno, pues vamos a por los jabalís. A ver si nos dan un poco de cuero o algo de esto. Teóricamente será esto, ¿no? Debería. Sí, sí, sí. Vale, son los jabalís. Pues tengo que cargarme a... A otros tantos. Pobre jabalís, hombre. Sí, no me han hecho nada. Pero bueno. ¡Uf, Dios! A ver si vemos alguno más por aquí. Ahí hay muchos. Perfecto. Ahí hay muchísimos. A ver, lo suyo sería pi... Vale. Ahí hay un ciervo. Silencio, ¿eh? Silencio. Vamos a ir por abajo. Vamos a ir por aquí abajo. Al menos si se asusta uno, tengo el otro. Da igual. Toma galleta. Toma galleta. Toma galleta. Ostras, Pedrín, que me lo he cargado. Genial. 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 Flipante. Pues vamos a ver... Yo creo que podemos ir directamente allí, ¿eh? Podemos ir directamente a la casa. A ver, ¿dónde tengo yo la casa? Vamos aquí. El bicho. Vamos a por el bicho, tío. Vamos directamente. Porque yo creo que... Que esto ya casi, casi está, ¿eh? Al menos para invocarlo. Y ver si lo podemos invocar. ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? ¿A dónde vas? A ver, yo tengo un buen feeling. Porque tengo aquí dos trofeos de ciervo. Y ahí me ponía que... Bueno, me ponía... No pone nada, pero bueno. Aparece un ciervo. Para el tema de invocar al... Al bicho arrago. Así que... Al menos lo que puedo hacer es comprobar. Si realmente es esto lo que yo necesito. Cargarme a los ciervos o no. O si necesito otra cosa. Hostia, hay otro ciervo. Espera. Uf, dos ciervos. Ojito, ¿eh? Ojito, dos ciervos. Ojito, dos ciervos. Que si me puedo cargar... A estos dos... Ah, me ha pillado. Me ha pillado. Pero yo creo que se ha asustado por el... Por el monstruo ese. Ah, lo he asustado yo ahora. Cago en todo. Cago en la madre que te... Trajo. Un garrotazo, tío. Con las ganas que tenía yo. De cargarme a otros... Ciervos ibas tú y... Y la lías. Es que... Qué manera de fastidiar a... Así... Sin comelo ni beberlo. A ver, ¿veis? Porque esto es lo que digo yo. Hay un ciervo, ¿no? Pues, a ver, teóricamente... Ofrecer objeto. Vamos a ver. Espera. Vamos a ponerlo aquí. No sé. No sé si funcionará. Siete. ¡Uh! Hago un sacrificio. Espera, 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 espera. Hostia. Hostia, qué guapo. Coño, heavy metal. Madre, 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 madre. Ya puedo comer algo más. Ya puedo comer algo más. Claro que sí. Me parece que voy a tener que comer... ¡Uf! ¡Hostia! 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 Muerto. Me cajo en la puta. Pero bueno. Si no le he hecho nada. No le he hecho nada. ¿Qué ha pasado aquí? ¿Qué es esto? ¿Qué escándalo es este? Bueno, buenas noticias. Sé cómo invocar al bicho. Malas noticias. Creo que me va... A reventar. Y voy a tener que trabajar muchísimo. Muchísimo. Déjame ver un momento. Déjame ver una cosa. Porque entonces lo dejamos aquí. ¡Ah, no! El bicho está ahí. Vale. No lo tengo que invocar otra vez. Bueno, pues déjame... Corre, 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 corre. Fuera. A ver cuál es el ranco que tiene. Joder. Mamón. Oh. Vale. Tiene mucha... Muy mala baba el tío, eh. Muy mala baba tiene. Muy, muy mala baba. Pues hostia, pues yo no sé cómo darle, tío. Oh. Hostia, me puedo subir a él. Ojito, eh. Ojito que me puedo subir a él. No, me va a matar, me va a matar. No puedo comer más. Cago en todo. ¿Qué es esto? Cómete una seta, hostia. Cómete una seta. Oh. Me mata, me mata, me mata. Ya está, muerto. Hostia, esto va a ser muy jodido. Muy, muy jodido. Aquí, uf. Qué va, qué va acá. Bueno, pues lo dejamos aquí. La siguiente va a ser directamente... Prepararnos. Prepararnos muy bien. Así que me imagino que en dos episodios o algo así... Estará todo más o menos listo. Lo dicho, estoy contento porque ya he descubierto... Bueno, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a poner un techo un poco más decente aquí, ¿vale? Ah, no, no, no. Claro que tengo que ir... Madre mía, me parió. No, lo dejamos aquí, lo dejamos aquí. Y bueno, pues... Lo dicho. Ya hemos invocado al pichu. Ya está preparado para la lucha. Va a ser jodido, ¿eh? Va a ser muy jodido. Así que lo tendremos que preparar con mucha tranquilidad. Recoger mucho material. Intentar, pues, no sé. Mejorar el personaje muchísimo. Y a ver en cuántos intentos me lo puedo cargar. Porque no parece nada fácil. No, no parece nada fácil. Así que incluso... Igual lo tengo que dejar para dentro de dos episodios. Una cosa así, como ya os dije. Así que bueno. Espera. Que vaya muy bien y nos vemos en un próximo episodio. Adiós.